Jesucristo habló mis amados hermanos acerca del cielo y acerca del infierno esta noche hemos leído en la Santa Biblia en Lucas capítulo 16 desde el versículo 19 hasta el versículo 31 yo aprendí a leer en la Biblia son historias que me sé de memoria por eso muchas veces estoy predicando y no tengo que estar leyendo el versículo 19 que es el primero que leímos esta noche diga conmigo había un hombre rico había un hombre rico que se vestía de púrpura que se vestía de púrpura y de lino fino y de lino fino y hacía cada día banquete y hacía cada día banquete con esplendidez con esplendidez había también un mendigo había también un mendigo llamado Lázaro llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico que estaba echado a la puerta del rico digan conmigo lleno de llagas lleno de llagas y ansiaba saciarse y ansiaba saciarse de las migajas que caían de las migajas que caían de la mesa del rico de la mesa del rico y aún los perros venían y aún los perros venían y le lamían las llagas y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles y fue llevado por los ángeles a la patria celestial a la patria celestial murió también el rico murió también el rico y no se lo llevaron los ángeles no se lo llevaron los ángeles se lo llevaron los demonios se lo llevaron los demonios al infierno oiga bien se murió el mendigo una persona humilde como cualquiera de nosotros los que estamos aquí vinieron los ángeles y se lo llevaron al cielo a tremendo vuelo sin pagar avión por primera vez voló el mendigo lleno de llagas que dio hondo las llagas quedaron en su cuerpo tirado allí sobre el suelo no hubo quien le diera sepultura al pobrecito mendigo no hubo mis amados hermanos quien le buscara un cajón para enterrarlo se lo comieron los perros las moscas los gusanos su cuerpo quedó allí tendido en el suelo como muere un gatito como muere cualquier animalito así quedó el cuerpo de nuestro hermano un creyente a quien decía llamaban despectivamente Lázaro pero ese Lázaro tenía dueño porque Lázaro creía en el Señor así como yo así como tú hermano Isidro así como ustedes mis hermanos que estamos aquí nosotros sabemos que no somos eternos que estamos ¿qué pasó en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol? yo sé que me voy pronto cuando cumplí los 70 años le dije Señor dame 70 más para servirte y servirte con alegría estoy encantado de tener un jefe como tú no quiero aumento de sueldo no quiero que me des prestaciones sociales no quiero sobre tiempo no quiero vacaciones solo quiero fuerza y alegría para servirte 70 años alabados y a Dios yo no voy a decir que parece que el Señor me oyó quiero decirle amados hermanos que Dios oye la oración de su pueblo cumplí los 70 años allá en Buenos Aires Argentina y cuando salí de aquella oración me sentí rejuvenecido como el águila son 74 años me faltan 66 pero mire monto bicicleta oye Dios hago de todo son 17 muchachos y mi Olfa dice y los que faltan y los que faltan dice mi Olfa allá está mi Olfa bien bonita no juegue de aquí al terminar el servicio nos vamos corriendo donde mi Olfa la primera mesela de mi Olfa allí tiene las cosas que trae de Israel para vender y tiene unos pastelitos especial para la gente que se vino a mediodía desde Altagracia especial para los que no han cenado ay mi Olfa que no me vayan a comer a mi Olfa ni me la vayan a tumbar pero al terminar el culto nos empujamos de aquí para allá me llegó un jovencito y me dijo hermano anoche pum 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 yo no sé hacerlo bien me dijo no le van a zumbar reggaetón esta noche yo le dije si yo creo que si al final yo le dije tú sabes zumbarle me dijo un poco yo le dije bueno puedes subir para acá todos los que sepan el reggaetón se encaraban aquí para que canten con mi yerno el hermano Roberto él es profesional él le zumbaba en las discotecas nació en el evangelio se descarrió se fue a servirle al diablo y estando sirviéndole al diablo el señor le dijo hasta aquí Roberto ya aprendiste el reggaetón ahora le vas a cantar reggaetón a Dios y hermano es que le zumba y es que le zumba el Roberto diga gloria a Dios gloria a Dios se metió siete días de ayuno Roberto para salir en esta gira siete días de ayuno y Dios le dio una tremenda canción le dio un CD de reggaetón y ustedes pueden llevárselo para que en lugar de estar oyendo reggaetones satánicos a donde se mata a matar papá a matar mamá a hacer daño a odiar a los policías se enseña a glorificar a Dios diga gloria a Dios gloria a Dios diga conmigo se murió el mendigo se murió el mendigo se murió el pobrecito Lázaro se murió el pobrecito Lázaro pero vinieron los ángeles del cielo pero vinieron los ángeles del cielo y se lo llevaron y se lo llevaron a la patria celestial a la patria celestial allí quedó el carapacho allí quedó el carapacho hediondo lleno de llagas lleno de llagas vestido asquerosamente vestido asquerosamente los perritos alrededor los perritos alrededor le lamían la cara le lamían la cara la nariz la nariz la boca la boca los cachetes los cachetes se acostaron sobre él se acostaron sobre él esperando que despertara esperando que despertara pero se puso Gedeon pero se puso Gedeon todo eso es el cuerpo material el cuerpo físico su alma subió a la patria celestial dele un aplauso a Jesucristo gloria a Dios gloria a Dios cuando vamos llegando a la patria celestial no nos recibe San Pedro con un poco de llave en la cintura eso es fantasía las puertas del cielo están abiertas para todos los creyentes amén hay dos vías arriba hacia arriba hacia arriba para nosotros los creyentes y abajo hacia abajo hacia abajo al tormento eterno cuando llegamos al cielo la bienvenida nos la da Jesucristo diga conmigo ven ven buen siervo fiel buen siervo y fiel sobre poco fuiste fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor entra en el gozo de tu señor y a tremenda fiesta cuando llegamos al cielo entramos a la presencia del padre donde todo es gozo y alegría alabanza sale eterno bendito sea Dios bendito sea Dios diga conmigo se acabaron las llagas se acabaron las llagas los desprecios y el dolor los desprecios y el dolor ahora nuestro hermano Lázaro ahora nuestro hermano Lázaro está en los brazos del señor está en los brazos del señor pero murió también el rico y le hicieron un tremendo sepelio hermano eso eran coronas grandísimas y aquellas coronas con muchas flores seguramente algún abogado o maestro de escuela dijo el discurso fúnebre aquí descansa el señor popopof ajá descansa yo te aviso su cuerpo lo tienen allí le echan el cemento le ponen ese cerro de flores pero su alma bajó al infierno y cuando lo llevaban los demonios el rico el rico reclamó el rico protestó el rico dijo y pa donde me llevan como dijo el rico pastor Isidro y pa donde me llevan vas llegando a tu morada eterna no yo no vivo aquí yo vivo en Caracas yo vivo en la urbanización cual es la mejor de Caracas yo vivo en el country club vivía sin vergüenza ahora vas llegando a tu morada eterna pa donde me llevan dando ordenes porque el era rico y el cree que en el infierno va a dar ordenes devuélvanme y aquellos demonios lo empujan como murciélago al tormento eterno y va llegando al infierno y dice la biblia esta historia no la escribió un un cineasta esto no es una comela una comedia ni una novela esto es lo que enseñó jesucristo acerca del cielo y acerca del infierno en el infierno levantó los ojos y miró y miró arriba a quien miró arriba pastor isidro a lázaro a lázaro estaba lleno de llagas no estaba lleno de llagas con la piel limpiecita y resplandeciente como un niño y vio a lázaro como un niño y vio a lázaro y el rico gritó bien fuerte el rico dijo diga conmigo padre abraham padre abraham manda lázaro manda lázaro que se moje la punta del dedo en agua que moje la punta de su dedo en agua y que me refresque la lengua y que me refresque la lengua con la puntica del dedo con la puntica del dedo que me toque la lengüita que me toque la lengüita y abraham le dijo diga conmigo hijo hijo era hijo de abraham oiga bien hijo hijo acuérdate que tu tuviste tus riquezas en la vida acuérdate que tu tuviste tus riquezas en la vida díganlo conmigo y lázaro y lázaro tuvo sus males tuvo sus males pero ahora tu eres atormentado allá en el infierno pero ahora tu eres atormentado allá en el infierno y lázaro y lázaro es consolado es consolado ajá se le acabó la mandadera mande a lázaro que se moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua y no le tienes asco ahora antes lo despreciaba no querías que lázaro se acercara porque era pobre porque traía las moscas porque estaba mal vestido como no le compraste medicina como no te compadeciste de él como no le mandabas un plato de comida ahora quieres dar órdenes en el infierno rico el rico dijo diga conmigo padre abraham padre abraham manda a lázaro manda a lázaro que le predique a mi familia que le predique a mi familia porque yo tengo cinco hermanos porque yo tengo cinco hermanos para que no vengan aquí para que no vengan aquí a este lugar de tormento a este lugar de tormento él sabía que cuando llegaran sus hermanos allí iba a coger piña porque seguramente él como hermano mayor les decía Dios no existe no le hagan caso a esos evangélicos no estén perdiendo tiempo oyendo biblia leyendo palabra de Dios hagan dinero como hago dinero yo esa era la filosofía esas eran las lecciones que él le daba a sus hermanitos ahora sus hermanitos están perdidos como él y él decía manda a lázaro es que le predique a mis hermanitos para que no vengan a este lugar de tormento y que le dijo Abraham a ese rico a los profetas tienen allá en la tierra oiganlos oigan a los predicadores allá están los profetas tienen la biblia tienen a Moisés tienen a Jesucristo que lean la biblia para que conozcan el camino al cielo amén no vengan a este lugar de tormento gloria a Dios digan conmigo el rico dijo el rico dijo no padre Abraham no padre Abraham mis hermanos no van a oír a los predicadores mis hermanos no van a oír a los predicadores ellos no tienen tiempo para ir a las campañas ellos no tienen tiempo para ir a las campañas están contando dinero están contando dinero están repartiendo la herencia se están repartiendo la herencia todo lo que yo les dejé todo lo que yo les dejé el ganado el ganado las tierras las tierras los edificios los edificios los burros los burros los camellos los camellos se están repartiendo la herencia se están repartiendo la herencia las cuentas bancarias las cuentas bancarias están buscando abogados están buscando abogados están peleando están peleando no van a oír a los predicadores no van a oír a los predicadores diga conmigo Abraham le dijo Abraham le dijo Si no oyen Si no oyen A los profetas A los profetas A Moisés A Moisés Si no leen la Biblia Si no leen la Biblia Tampoco creerán Tampoco creerán Aunque alguno Aunque alguno Se levante de los muertos Se levante de los muertos Hasta aquí la enseñanza Oigan esto Ese rico estaba bien pelado ¿Creen ustedes Que si se levantara Mi abuela o la suya Y llegara a la casa Echando candela Por la boca Por los ojos Por los oídos Y le llegue en la madrugada Y le sacude la cabullera Y cuando usted Está creyendo Que es papayito O mamayita Y le dice a usted mamá No Soy tu abuela Que vengo del infierno Echando candela Por los ojos Por la boca Por la boca Vengo a decirte Vengo a decirte Que el infierno es real Que el infierno es real Me estoy quemando En el infierno Me estoy quemando En el infierno Les gustaría a ustedes Que venga mi abuela A predicarles Que venga un demonio Del espanto A predicarles No No creen que es mejor Escuchar la Biblia Amén A los predicadores Amén Arrepentirnos hoy Amén Antes que sea Demasiado tarde Amén Diga gracias Dios mío Gracias Dios mío Que estoy oyendo Tu palabra Estoy oyendo Tu palabra Y estoy viendo La diferencia Y estoy viendo La diferencia Entre los humildes Entre los humildes Y los soberbios Y los soberbios Los altivos Los altivos Los incrédulos Los incrédulos Los blafemos Los burladores Diga conmigo Dios mío Dios mío Dame un corazón humilde Dame un corazón humilde Para oír a tu palabra Para oír a tu palabra Para no burlarme de Dios Para no burlarme de Dios Para no rechazar el Evangelio. Para no rechazar el Evangelio. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno. A donde está el rico. A donde está el rico. Donde viven los demonios. Donde viven los demonios. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Donde están las calles de oro. Donde están las calles de oro. Donde vive Dios. Donde vive Dios. Donde vive Jesucristo. Donde vive Jesucristo. Donde viven los ángeles. Donde viven los ángeles. Donde vive mi hermano Lázaro, donde están los redimidos, que han partido de este mundo, a morar en las calles de oro, en la patria celestial. Yo quiero ir a esa ciudad, la nueva Jerusalén, y vivir con Cristo para siempre. Más allá de las estrellas, el precio es reconocerme pecador, y aceptar el perdón de Jesucristo, que Él me lave mis pecados con su sangre, y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ir allá, a la patria celestial, gracias Dios mío, por esta oportunidad, que me das en esta noche, yo no voy a perderla, ni voy a cambiarla, por nada de este mundo. Por nada de este mundo, Cristo vale más que todo, Cristo vale más que todo, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Ese rico seguirá en el infierno eternamente y para siempre, pasarán los años de los años, miles, millones de años, y seguirá eternamente y para siempre, en el tormento que no acabará jamás. Pero Lázaro seguirá en el cielo, en las calles de oro, a donde nos llevará Jesucristo, cuando venga a buscar a la iglesia, a todos los creyentes, a los redimidos, los que hemos aceptado el perdón del Señor. Señor, denle un aplauso a Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, digan yo no me quedo, yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él. Hermanos amados, lo que voy a contarles ahora no está en la Biblia, es un sueño que tuvo un predicador, que había un hombre muy rico, muy orgulloso, y ese hombre, amados hermanos, le molestaban las campañas. Donde oía que había una campaña que se estaba predicando la palabra de Dios, maldecía y se iba de ese pueblo, porque él quería encontrar un lugar donde no hubieran evangélicos, donde no se predicara la palabra de Dios. Y vivía mudándose de un estado a otro, de un país a otro, como era rico, se daba el lujo de huir de la salvación. Esto fue un sueño que tuvo el predicador, no lo vayan a buscar en la Biblia, para que no me llamen mentiroso. El predicador soñó que ese hombre orgulloso llegó a una ciudad lindísima, y él se acercó a un policía que estaba elegantemente vestido como un presidente, y le preguntó al policía, señor agente, ¿cómo se llama esta ciudad tan bonita, tan resplandeciente, tan linda, tan limpia? El policía le dijo, esto es el infierno. ¿Cómo le dijo? Esto es el infierno. Oiga, pero, pero tan bonito es el infierno. Y esos evangélicos decían, y que es tormento, que es candela, que eso es fuego, que allí las almas se retuercen y crujen eternamente y para siempre. Y esta ciudad tan bonita, le dijo, este es el infierno. Este es el infierno. Y le dijo, y el gobernador de aquí, allá está el palacio de gobierno, ¿será que puede recibirme? Encantado, el que aquí viene no lo echan para afuera. Y dijo, pero tengo que pedir audiencia. No, las puertas están abiertas, ese portón grande, esa es la entrada del infierno. Hermano, ese hombre se fue contento. Imagínense, había llegado un infierno tan bonito. Él llegó allá, está un hombre sentado en una oficina de puro oro, con las patas montadas sobre el escritorio. Un tremendo tabaco habano en la boca echando humo. Y cuando lo vio tan lindo, con los cachetes coloraditos, así como mi hijo Samuel no juegue. Hermano, el rico orgulloso le dijo, señor. Es usted el gobernador de aquí, le dijo, sí, a mucha honra, bienvenido. Le dijo, señor, ¿y cómo se llama usted? El diablo. Yo soy el diablo. Oiga, pero usted se ve tan elegante, tan honorable, con ese parto azul y esos pantalones azules y esa corbata roja cristosana. Usted se ve tan bonito, mi señor diablo. Pero, ¿usted es el diablo de verdad o una imitación? El diablo. Soy el diablo en persona. Hay que ver que esos evangélicos sí son embusteros, mamarrachos. ¿Y por qué se expresa usted así de esa gente? Porque ellos engañan a la gente, dicen que el infierno es tormento, que el infierno es un lugar de sufrimiento, donde se retuercen la gente y no hay ni una gotica de agua. Le dijo, pues mire, no es mentira lo que ellos dicen. Señor, pero si yo veo esto tan lindo, tan atractivo, me siento feliz. Dígame una cosa, ¿hay evangélicos aquí? Ni uno. No hay. ¿Hay campañas evangélicos aquí? Tampoco. ¿No se oyen los coritos cristosana? No, señor. Prohibido. ¿No andan por ahí predicando la campaña? No, señor. Nunca. ¿No reparten tratados aquí? No, señor. Menos. ¿No leen la Biblia aquí? No, señor. No. Pues este es el lugar que yo quiero, un lugar sin evangélicos, sin Biblia, sin predicadores. Esto era lo que yo andaba buscando, señor diablo. Pero esa gente que engañan, ¿qué malucos son esos evangélicos engañadores? Le dijo, mire, amigo, ellos dicen la verdad, pero señor, si yo lo veo a usted tan bonito y esto tan lujoso, tan resplandeciente. El diablo le dijo, esto es la propaganda. La realidad es otra. Se quitó la máscara y aparecieron aquellos colmillos como de vampiro. Empezaron a echar candelas, las paredes, el humo, vinieron los demonios. Empezaron a empujarlo hacia el infierno. En eso despertó el pobre hombre. Hermano, salió en cuatro patas a despertar a la mujer, a despertar a los hijos. Mi amor, vamos a meternos. Pero a meternos a dónde? Mi amor, vamos a meternos al evangelio. Pero si andamos buscando un pueblo, una ciudad. Ay, mi amor, ya lo encontré. Ya lo encontré. Pero ya no quiero ir para allí. Pero qué fue lo que encontraraste? Mi amor, encontré la ciudad. ¿A dónde no hay evangélicos? ¿A dónde no se predica? ¿A dónde no hay Biblia? Ay, mi amor, donde no se cantan colitos ni el reggaetón de Dios. Ay, mi amor, encontré. Y ese lugar, ¿a dónde está ese lugar maravilloso? Mi amor, no es maravilloso. Es el infierno, mi amor. Y quién te lo dijo, que te veo tan asustado, tan acelerado. Ay, mi amor, mi amor. Me predico al diablo. Pero lo viste. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Le echó el cuento completo. Cuando estaba la mujer temblando. Le dijo, mi amor. Vamos a meternos. Yo no quiero ir a ese lugar. Que parece bonito por fuera, mi amor. Pero por dentro, de estormento eterno. Esto, amados hermanos, no está en la Biblia. Fue el sueño de un hermano predicador. Lo que sí está en la Biblia, es esa ciudad de calles de oro. Los dos últimos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, se refieren a la nueva Jerusalén, la ciudad de calles de oro. Aleluya. Me contaba el pastor Isidro de un hombre malcriado. Un hombre maleducado y burlista. Y un hermano comenzó a leerle en la Biblia, esos dos últimos capítulos. El 21 y el 22 de Apocalipsis. Le hablaba de esa ciudad maravillosa. De calles de oro. Donde viviremos con Dios eternamente y para siempre. Tiene dos, tres puertas al este y tres puertas al oeste. Tres puertas al norte y tres puertas al sur. Las puertas son perlas preciosas. Le hablaba de ese cielo maravilloso donde viviremos con Dios. Y el burlador, el burlador dijo, como dijo el burlador hermano Isidro. Yo no creo eso. Yo no creo eso. No me interesa ese lugar. Ese lugar no me interesa lo que usted está leyendo de las calles de oro y del cielo. No me interesa. Y el predicador le dijo, como le dijo el predicador pastor Isidro. No se preocupe porque eso no es para usted. Aquí la Biblia dice, en Apocalipsis, para los creyentes. Que los incrédulos estarán fuera. Los incrédulos, los borrachos, los hechiceros, los que consultan a los brujos, los viciosos, los drogadictos, los traficantes, los borrachos, los homosexuales, los blasfemos, los groseros, los desobedientes a sus padres, los mentirosos. Su parte será en el lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Los brindos y adiós. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos quieren ir al infierno o al lago de fuego? Estoy seguro que ni una sola persona levantaría la mano en esta noche. Pero si yo preguntase, ¿cuántos quieren acompañarme a la patria celestial? Levanten sus dos manos al cielo. ¡Aleluya! Sus dos manos al cielo. Diga, ¡yo quiero ir! ¡Yo quiero ir! A esa ciudad. ¡A esa ciudad! Pónganse la mano en el corazón, los que quieren ir a esa ciudad, inclinen sus cabezas y digan conmigo fuerte que nos oigan en el cielo. Diga, ¡Dios mío! ¡Dios mío! En este momento, en este momento, humilde como un niño, humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor. A pedirte el perdón. A pedirte el perdón. De todos mis pecados. De todos mis pecados. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a este mundo. Que viniste a este mundo. A buscar y a salvar. A buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Señor Jesús. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Me confieso pecador. Me confieso pecador. He hecho lo malo. He hecho lo malo. Delante de tus ojos. Delante de tus ojos. Pero vengo arrepentido. Pero vengo arrepentido. Humilde como un niño. Humilde como un niño. A pedirte perdón. A pedirte perdón. Yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón. Para recibir a Jesucristo. Para recibir a Jesucristo. Bienvenido Jesús. Bienvenido Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Para siempre. Para siempre. Lava mis pecados. Lava mis pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Y escribe mi nombre. Y escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Yo no quiero perderme. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. En ese infierno terrible. Sálvame Señor. Sálvame Señor. Salva mi familia. Salva mi familia. Tu palabra dice. Tu palabra dice. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Y serás salvo. Tú y tu casa. Tú y tu casa. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Que eres el Hijo de Dios. Que eres el Hijo de Dios. Que moriste en la cruz del Calvario. Que moriste en la cruz del Calvario. Para salvarnos del infierno. Para salvarnos del infierno. Señor Jesús. Señor Jesús. Recibeme ahora. Recibeme ahora. Como tu hermano menor. Como tu hermano menor. Sé tú mi salvador. Sé tú mi salvador. Mi Señor. Mi Señor. Mi amigo. Mi amigo. Mi ayudador. Mi ayudador. Mi hermano mayor. Mi hermano mayor. Dios mío. Dios mío. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme escuchado. Por haberme salvado. Por haberme salvado. Por haberme perdonado. Por haberme perdonado. Recibeme como tu hijo. Recibeme como tu hijo. Yo te recibo. Yo te recibo. Como mi Padre celestial. Como mi Padre celestial. Eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, y le contaré este mensaje, a mi familia, a mis amigos, y gracias Dios mío, por las radioemisoras del Circuito Luz del Mundo, que están repitiendo este mensaje, para toda la tierra, en Venezuela, en Perú, en las Filipinas, en China, en España, gracias Dios mío, por los que nos están escuchando, a través del internet, y muy pronto, la voz de Dios, desde el satélite, Simón Bolívar, para toda la tierra, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios mío, bendice a nuestro presidente, bendice a nuestro presidente, por esta iniciativa, por esta iniciativa, de colocarnos, de colocarnos, en la autopista espacial, en la autopista espacial, que este satélite, este satélite, Simón Bolívar, tendrá espacio, tendrá espacio, para la voz de Dios, para la voz de Dios, gracias Señor, gracias Señor, por el avance de la ciencia, por el avance de la ciencia, la Biblia dice, la Biblia dice, que los ojos de Jehová, que los ojos de Jehová, velan por la ciencia, velan por la ciencia, gracias Dios mío, gracias Dios mío, por las radios, por las radios, por el internet, por el internet, y por nuestro satélite, y por nuestro satélite, Simón Bolívar, Simón Bolívar, gloria a Dios, 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 Gracias Dios mío, por Luz TV, por Luz TV, internacional, y el equipo de grabación, que han acumulado estos mensajes, estas tres noches, de visitación de Dios, la campaña continuará, la campaña continuará. Cuánto daría la humanidad, por tener un mensaje de Moisés, del apóstol Pablo, o de Jesucristo, pero hoy tenemos, los tres mensajes, que se han predicado, en esta gran visitación de Dios, a Ocumare del Tui, y a todas las naciones, a través del internet, oh gracias Dios mío, por haberte acordado de nosotros, por los que han sido salvados, en esta noche, en esta noche, por medio de la fe, por medio de la fe, esto no es de nosotros, esto no es de nosotros, sino un regalo de Dios, sino un regalo de Dios, porque por gracia, porque por gracia, hemos sido salvos, hemos sido salvos, por medio de la fe, por medio de la fe, no por obra, no por obra, para que nadie se gloríe, porque de tal manera, porque de tal manera, amó Dios al mundo, amó Dios al mundo, que ha dado, que ha dado, a su Hijo unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel, que cree, que cree, en Él, tenga vida eterna, venga vida eterna, no se pierda, no se pierda, en el infierno, sino que tenga, sino que tenga, la vida eterna, la vida eterna, gracias Dios mío, gracias Dios mío, por la vida eterna, que me has dado, que me has dado, soy salvo, soy salvo, que lo sepa el mundo entero, que lo sepa el mundo entero, soy salvo para siempre, soy de Cristo, soy de Cristo, ya no estoy solo, en este planeta que gira, y que da vueltas, alrededor del sol, ahora tengo una familia grande, en todas las naciones, y más allá del sol, en la patria celestial, y cuando yo muera, vendrán los ángeles, a buscar mi alma, a buscar mi alma, para llevarme, para llevarme, a la patria celestial, a la patria celestial, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, Señor, Señor, dame el gozo de la salvación, dame el gozo de la salvación, la alegría, la alegría, de ser injertado, de ser injertado, en la familia de Dios, en la familia de Dios, en la familia de Dios, mil gracias Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén, y amén, denle ese aplauso al Señor, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gracias por ver el video.